Esto es otra edición de Chilevisión en casa, el primer programa del mundo hecho desde un home studio para la pantalla de Chilevisión. Mi nombre es Nicolás Copano, estoy como siempre acá en mi casa para recibirlos y conversar con las figuras relevantes y poder así aprender un montón de cosas como lo hacemos cada tarde en Chilevisión.cl y todas las plataformas anexas. Hoy tengo el honor de tener una invitada realmente espectacular, a una ídola de millones, tiene un bestseller, acá está para que lo puedan disfrutar, Cocina San y Feliz. Vamos a hablar con ella de todo lo que está sucediendo con respecto a la cuarentena y otros temas, pero antes te quiero invitar a participar del programa como lo hace toda nuestra comunidad. Si quieres aparecer en pantalla tienes que comunicarnos al más 569-321-49524, pide tu video clásico, disfruta de esos instantes de la pantalla de Chilevisión que siempre te hicieron felices, como lo hace la gente que nos envía sus saludos y sus videos acá en Chilevisión en casa. Atención con los mensajes de hoy. Hola Chilevisión en casa, mi nombre es Claudia de la Fuente, le quisiera mandar un saludo muy grande a toda mi familia, amigos, a mi pololo y en especial a todos los estudiantes universitarios que nos encontramos en el último año de nuestra carrera y que por debido a la pandemia y a todos los sucedidos se han tenido que suspender nuestras prácticas profesionales, pero quería darle ánimo, todas las ganas de que esto va a pasar y mucho saludo y fuerza para todos. Ante todo, mucha calma, chao. Hola, soy Francisco Asensio y quisiera agradecer a Chilevisión en casa por entretenerme en esta cuarentena y mandar un cariñoso saludo a todos los chilenos que cursamos esta pandemia y que lo vamos a lograr y vamos a seguir adelante. Esa es la idea, estamos haciendo juntos Chilevisión en casa en la pantalla de chilevisión.cl Gracias por compartir con nuestra comunidad. En el día de hoy, como te estaba diciendo, tenemos a una número uno, a una bestseller, a una persona que todo el mundo sigue en redes sociales y que todo el mundo habla con ella y debe ser difícil estar ahí en la primera línea de la pregunta y la respuesta. Para mí es un honor saludar en esta tarde a la gran Conia Churro. Un aplauso para ella. ¿Cómo estás, Conia? Hola, ¿cómo estás? Bien, está en tu hermosa casa, una de las casas más bellas del país. Que además en este momento tiene detrás tuyo, por lo que estoy mirando, teléfonos antiguos y un aspecto bien propio de decoración. ¿Siempre fuiste obsesiva por la decoración y otras cosas? Barroca total, pero es heredado, así que la casa de mis abuelos era muy parecida, la casa de mi mamá también. Es una estética absolutamente heredada, así que me encanta. Oye, y para, bueno, los que en este momento nos están viendo y le pueden hacer la duda acerca de cómo estaba esta temporada de pandemia, yo no tengo duda que hay mucha gente que se tuvo que obligar a cocinar y dejar el delirio y helado. Soy de ese club, no es que aprendí a cocinar, soy lo peor, solo sé hacer huevos. Pero mi pareja, María José, gracias a tu libro aprendió un montón de recetas y sé que mucha gente le ha pasado esto. Cuéntanos un poco cómo nace esa inquietud de crear esta cocina sana y feliz y qué te ha regalado eso a tu vida. Bueno, hacer el libro fue como una necesidad de recopilar todas las recetas que llevaba tanto tiempo publicando en las redes sociales y haciendo mis programas primero en el 3C y después en el Mega, era una manera como de ordenarla un poquitito. Y la verdad es que ahora, claro, hay mucha gente que antes no se hacía cargo de la cocina en su casa o porque había alguien que trabajaba ahí o porque almorzaba en la Vega o por montones de circunstancias y que hoy día se han vuelto obligados, se han visto absolutamente obligados a hacer este cargo. Así que hay mucha gente cocinando, hay muchas preguntas, pero sobre todo hay mucha buena onda y gente que hace las cosas y que se motiva. Así que para mí eso es una maravilla, la verdad. O sea, la pandemia a ti te ha traído mucha comunicación con tus fans que siempre hablan contigo, ¿no? Sí, harto. Yo la verdad es que tengo casi 890.000 seguidores en Instagram, pero yo lo siento como una comunidad súper así, súper bonita. Porque siento que de verdad es una comunidad donde siempre nos estamos compartiendo datos, dando tips, de alguna manera como ayudándonos y acompañándonos, ¿no? Es un 90% mujeres además. Así que es bien femenina la red. Se han ido sumando más hombres ahora en la pandemia. Sí, yo creo que el fenómeno es que hay muchas mujeres que te ven a ti como un ejemplo, que disfrutan de tu arte, que es la cocina, y de tu buen gusto. Y mirábamos fotos y estaba pensando en la situación que te pasó, porque tú ibas a planear con tu pololo irte de viaje y te cae esto. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, yo soy súper miedosa y soy súper mala para viajar. Entonces con Pedro, que ya llevamos harto tiempo juntos, este era nuestro primer viaje fuera, me convenció así, pero me hizo como un lavado de cerebro y teníamos ya los pasajes comprados y todos nos íbamos a Machu Picchu el primero, el 21 de mayo, pero bueno, ya fue. Pero es complejo el tema porque nosotros somos parejas de hartos años ya, pero vivimos puertas afuera y no nos hemos visto. Nos hemos, los primeros días de las primeras semanas de la pandemia, él venía a la reja antes de las cuarentenas y como que nos damos unos abrazos, así medio con distancia social, pero la verdad es que no nos vemos, no estamos juntos desde marzo que nos encerramos. A ver, ¿me estás contando de que no es a Pedro desde marzo? De que no regaló ni hay con Pedro de... Espérate, con Pedro no regaló ni hay, pero desde marzo. ¿Y cómo se hace, mujer? Cuéntame, porque yo la verdad, si estuviera lejos de mi pareja me vuelvo loco. Escucha, la verdad es que es complejo, pero es una decisión que ambos tomamos porque él sigue viendo a sus hijos, por lo tanto nos parecía peligroso en esta cadena de que él vea a sus niños, yo estoy con las mías, que nosotros nos viéramos porque de repente uno no sabe si puede haber alguien contagiado, asintomático, en el fondo también es una manera de cuidarnos. ¿Y sabés qué, Nico, lo más divertido? Porque el día que yo puse ese post, te mueres la cantidad de personas que viven lo mismo, o sea, parejas que me decían, Connie, yo vivo en Santiago y mi marido trabaja, ponte tú, en minería, entonces trabaja, no sé, en el norte, o parejas que son de diferentes países y que se ven un par de veces al mes, y están todos en la misma, así que estamos todas ahí, esperando... Por lo menos se están apañando entre todas. Oye, claro, ahí estaba viendo el comentario, hoy con Pedro teníamos pasajes para partir a Machu Picchu, lo comentaste, tuviste 19.000 me gusta, y hasta la Jennifer Warner comentando, todo el mundo te comentó. Sí, porque ¿sabés qué? Es un tema que uno no lo habla, porque obviamente hay otras urgencias hoy día, ¿no? Que tienen que ver con la salud y con lo sanitario, pero hay muchas parejas, ¿sabés qué? Había hasta un par de médicos ahí, en ese mismo post, que me contaban que como ambos son médicos, no ven a sus hijos desde marzo, porque los tuvieron que mandar, ponte tú, a un campo, a la casa de los suegros, entonces la verdad es que el tema también de cómo las relaciones, muchas veces han quedado medio cortadas, es bien potente. Sí, es como... Hay hasta historias en un libro. Hay mucha gente que tiene las relaciones truncas por esta situación, pero estás pasando la cuarentena con tus hijas, ¿no? Con mis chicas, con mis hijas y mis perras, las cinco. ¿Y cómo es esa experiencia? Mira, la verdad es que nosotras, en general las tres, nos llevamos súper bien, y tenemos como una convivencia muy amable, no tenemos grandes problemas. Ya. Un par de cosas, así como que... Hoy día tuvimos una, por eso me miran con cara. Ah, están ahí atrás. Porque dieron vuelta un jugo... Sí, están ahí por ahí. Dieron vuelta un jugo arriba del sillón, y la otra, el otro día había vuelto un plato de chileo arriba de la cama. Entonces ya les dije, van empatadas, y obviamente me enojo porque finalmente hay que limpiar y lavar y limpiar todo, pero en general son exquisitas y nos llevamos súper bien. Yo la verdad es que el tema del telecolegio, que en un minuto me colapsó al principio. Como que lo he ido dejando, no como algo no importante, pero lo he ido... Ah, como que al principio le pusiste como más, oigan, pongan atención con el tema del colegio, y le ha ido quitando presión. Quizás si repiten no te importa tanto. Es que yo no creo que vayan a repetir, porque la verdad es que este año va a ser tan complejo que no sé cómo diablos lo van a solucionar. Pero igual siguen haciendo sus cosas, pero no con esa presión que al principio puse un horario, que hasta ahora hay que hacer tareas de 10 a 12, y después hay que hacer tareas... No. Bueno, ellas tienen clases por Zoom. Como que bajé un poquitito la guardia en ese sentido, porque me importa más su bienestar completo. No quiero que estén estresadas, no quiero que lo estén pasando mal, quiero que haya armonía y paz en esta casa. Así que me imagino que muchos papás y mamás ya con el tiempo hemos ido un poquitito relajando ahí el tema colegio. Ahora, ¿tuviste que postergar algún proyecto, libro? ¿Qué va a pasar con tu programa? Cuéntanos un poco acerca de eso. Escucha, tuvimos que postergar todo. Nosotros empezábamos a grabar el Comer y Sanar, que es el programa que hago para el Mega. Empezábamos a grabar a finales de marzo, primera semana de abril, y está todo en stand-by. No tenemos idea cuándo vamos a poder retomar. Depende mucho de lo que vaya pasando, por supuesto. Y yo, además, estaba haciendo mi tercer libro, porque se viene Cocina San y Tenis 3, y me quedaron pendientes las últimas dos sesiones de foto, la foto de la portada, que son las fotos más importantes de los retratos, más una sesión final de cocina, de receta, que además es una sesión larga y más lenta, que la tenemos que hacer en equipo, con la Vale, que es mi ayudante, y con la Maca, que es la fotógrafa, que es mi hermana. Así que también todo queda en stand-by, esperando que pase todo, adaptándose también a los tiempos nuevos, como todos nomás. Y en ese camino, a mí me parece interesante, el fenómeno de las cosas que vamos aprendiendo, porque mucha gente ha aprendido a cocinar, gracias a tus hermosos libros, y tu hermoso material, acá está el Cocina San y Feliz, a través de las redes sociales, súper recomendable, y muy, muy linda presentación, y muy buena receta. Soy especialmente fan de varias de estas. Acá tengo la pizza y tantas, la tengo marcada porque es mi favorita, es muy buena. Y tú misma también has aprendido cosas en este proceso, ¿no? Has estado estudiando y aprendiendo algunas cosas. ¿Verdad que aprendiste a editar tus videos? Sí, mira, hacerme un canal de YouTube, era una cosa que tenía pendiente hace, no sé, cinco años atrás, y quería hacerlo yo, o quería estar yo a la cabeza, no delegarlo en alguien, y nunca había tenido un minuto para hacerlo, porque tenía que analizar el tema, estudiarlo, meterme a entender un poco cómo funcionaba YouTube, que ahora lo entiendo, pero al revés y al derecho, pero antes no entendía nada. Necesitaba aprender a editar mis propios videos, así que me metí a unos cursos online, bajé las aplicaciones, compré otras aplicaciones por allá, aprendí a editar videos, aprendí a subir las cuestiones a YouTube, a usar todas las aplicaciones y los programas para poder armar las pantallas finales, las presentaciones, y estoy feliz con mi canal de YouTube, que era lo que tenía pendiente y que ahora lo tuve que hacer un poquitito a la fuerza, Pero cuéntanos cómo se llama el canal. ¿Cómo se llama el canal? Se llama Conia Churra en YouTube. Ya, bacán. Entonces lo vamos a estar viendo. ¿Y sabés qué, Nico? Lo hice principalmente porque a mí me siguen muchas mujeres mayores. Muchas personas de la tercera edad, que yo primero estaba subiendo todos mis videos en IGTV, en Instagram, y algunas me escribían, me decían, Conita, no entiendo el IGTV, ¿sabés qué? Me pierdo, no sé cómo verlo. Y en general me pasa eso con mi papá, ¿cachai? De repente mi papá me llama y me dice, Coni, quiero ver una cosa por streaming, ayúdame. Entonces dije, ya, ¿sabés qué? El YouTube es lo más fácil para la gente. Así que me lancé, y estoy feliz con mi canal de YouTube. Mira. Estoy convertida en un YouTuber. Hola, soy Germán. Y primero, en Instagram, en YouTube, bueno, hay un tema que me parece que es relevante también, que cruza tu carrera, que tiene que ver con respecto a ser vegetariano. ¿Ya? Que es difícil. Pero cuando uno empieza a dejar de comer tan seguido la proteína de la carne, uno se va sintiendo mejor. Entonces, yo creo que es bueno escucharte y según tus conocimientos, si se lo recomendaría a la gente en la casa. Mira, yo creo que yo soy de la idea de que la alimentación sana tiene que ver con el equilibrio. ¿Ya? Y también tiene que ver con encontrar una manera de alimentarme que a mí me resuene y que a mí me haga sentido. En esta etapa de mi vida, a mí me hace sentido no comer carnes. Porque me acomoda, porque resuena como con todo en mi vida. Lo mismo mis hijas. Nosotras somos súper así como amantes de los animales. Tenemos dos perritas adoptadas. Mis hijas además son de una generación que tiene otra conciencia como con el medio ambiente, con el respeto por los animales. Y ellas me pidieron hacerse vegetarianas. Nosotros no somos vegetarianas estrictas. Nosotros comemos pescado, comemos huevo, comemos miel y no tenemos problemas con los lácteos. Porque además no tenemos ninguna alergia ni nada. Yo dejé de comer carne hace hartos, ya más años atrás. Ok. Pero más que recomendantico, yo creo que tiene que ver con lo que a uno tiene que ver como con ese conocerse y entender cuáles son los alimentos que a mí me hacen bien. Hay gente que no tiene ningún problema con las carnes y que las digiere súper bien y que lo hace sentirse cómodo. Y hay gente que se alimenta de mucha carne y muy pocos hidratos de carbono. Y hay otra gente que se alimenta solamente ultra vegano y plan vas. Yo como que en el tema de la nutrición siento que no hay verdades absolutas. Y ese siempre es mi mensaje en mis talleres y todo. Yo creo que uno tiene que encontrar el tipo de alimentación que te resuene, que te haga sentido. Pero lo que sí es importante que si no voy a consumir proteína de origen animal, tengo que reemplazarla y buscar proteína de origen vegetal porque el cuerpo necesita proteínas. Perfecto. Eso es fundamental. Estamos junto a Conia Churra, una de las dueñas de una de las casas más lindas de Chile. Según la experiencia que se pudo ver en la Divina Comida de Chilevisión que evidentemente también ayudó a impulsar un poquito yo creo que tu fama ya ultra reconocida en las redes. Ahora, cuando la gente vio tu casa se enamoró, ahí estamos mirando cómo es el lugar. es como vivir en una foto de Instagram. Siempre comentaba que estaba muy heredada del ambiente que tenía en la casa de tu abuelo y lo que rodeó tu vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas a adornar o cuando compras cosas? ¿Cuál es tu estrategia para adornar? Mira, mi casa produce sentimientos encontrados porque la gente que es ultra minimalista y que le gusta todo color crudo con un adornito gente que le gusta vivir en una casa piloto digámoslo o en hoteles yo le digo gente me importa Pepino porque este a mí el espacio que me acomoda te diré que es harta pega de limpiar porque un par de veces a la semana hago un aseo profundo y limpio frasquito y paso plumero es harta pega pero casi todo lo que tengo son cosas que he ido recopilando con los años idas al bio bio yo soy fanática de las ferias persas de los de la de las ferias de las pulgas del bio bio muchas cosas heredadas también de la casa de mis abuelos de mi abuelo de mi abuelo de mi abuela materna de mis abuelos paternos también muchas cosas con historia heredada que he tenido durante toda mi vida me encantan las cosas antiguas me gustan los lugares con colores es como donde me siento en mi hábitat en mi infancia pero una casa muy parecida a donde mis tatas llenas de libros de gatos de cuadros de pinturas entonces no podría vivir en un lugar distinto maravilloso esa es la casa de coni achurra que se ha vuelto todo un lugar de culto digámoslo de sus fans a través de las redes sociales coni estamos revisando los archivos y lo que has planteado y quiero invitarte a ver un videito de una de tus declaraciones para que la podamos analizar porque a mucha gente le hizo sentido algo que dijiste me permite mostártelo mira ya atención coni te afectó mucho este estrellato de tu papá en tu vida personal en tu como autoestima este de tener un papá tan famoso no sé no lo tengo tan claro fíjate yo tuve una adolescencia bien complicada con hartos problemas de autoestima con bien insegura no tengo la certeza de si fue derivado del tema de mi papá cachai o si más bien tenía que ver como con mis rollos personales no resuelto tuve por ejemplo trastornos alimenticios durante mucho tiempo pero así heavy bulimia toda esa cosa de estar como en ayunos eternos y después atracones y vomitar y durante mucho tiempo ¿en qué etapa de tu vida? ¿qué edad? empecé como a los 13 o 14 años en que estaba absolutamente obsesionada con el tema del peso ¿eres más rellenita a lo mejor? sí siempre fui como ahora cachai así como un poco más rellenita pero yo era una cabra paremos algo dices siempre fui como ahora un poco más rellenita pero yo te veo súper flaca yo creo que hay una cosa como en la cabeza de uno es que también me pasa que paso por etapas de repente me pego unas subidas de repente me pego unas bajas ni siquiera yo sé muy bien por qué como que tengo la sensación de que mi cuerpo se va se va ahorita es súper flaca es más en el video estás súper flaca entonces a mí me llama la atención porque siendo que yo también fui bien gordito uno tiene una imagen de sí mismo distinta a como es es percibido por los demás ¿no? sí total yo creo que que eso es una cosa además que no sé si te pasa que uno en esas etapas que uno se sentía pero terrible después uno de grande mira las fotos y uno dice pero si era tan linda ¿por qué me tenía que estar criticando constantemente? yo creo que es una cosa tan sobre todo instalada en las mujeres ¿no? no excluyo a los hombres pero siento que es una es un patrón súper femenino que nosotras hemos ido replicando porque lo vimos en nuestras mamás lo vimos en nuestras abuelas y espero que lo volveremos cortar en algún minuto en eso estoy yo por lo menos de siempre estar encontrándonos como un poquitito insuficientes ¿no? que no soy lo suficientemente flaca no soy lo suficientemente linda no soy lo suficientemente capaz no sé yo fui adolescente en los años 90 donde el patrón era muy así ¿cachai? donde había muy poca diversidad no había la diversidad que hay ahora de tipos de cuerpo nada era se usaba la chasquilla así con el pelo liso y si no tenía ese pelo y esa chasquilla estaba absolutamente fuera de los parámetros claro pero también fue parte de mi aprendizaje finalmente la cocina la comida apareció en mi vida como una especie de terapia a eso claro al final lo miro con distancia y como que lo agradezco también ¿no? porque siento que tal vez si no hubiera no me hubiera tocado vivir eso ahora estaría haciendo seguramente otra cosa no lo sé es como la vida que se encarga de ir cruzando los caminos quiero poner un punto que me parece entretenido y relevante y que obviamente quiero que lo enfrentemos luego de haber repasado muchas de las cosas que hace desde la vereda de lo que uno siente cuando pasa de esas cosas bueno por todo es conocido tu éxito y también de que el ambiente de los chefs es como bien tenso por lo menos que seguimos el mundo de cómo se cocina o hay como egos cruzados y nada fue público tu tu digámoslo el encontrón de ella que fue una falta de respeto de Paula Larena hace tu persona y ahí fue público fue muy loco porque ella como que estaba pelando que una cosa muy humana porque uno también lo hace que te estaba pelando y presiona mal el botón sale publicado y como que te lanza un fuerte epíteto y fue raro para ti también que tú eres como también tan simpática y encima ella estuvo en tu casa de ver si fue un momento muy raro si mira fue un momento raro al final al principio yo quedé para adentro porque además tú cachai que yo tengo como una comunidad así súper o sea esto pasó y antes de que yo viera el mensaje ya me habían llegado 500 pantallazos y yo así como y la verdad es que me metí varias veces a verlo pensando que podía ser típico así como chiquillos me hackearon la cuenta qué sé yo bueno la cosa es que pasó al final justo ese día yo tenía foto con la Vale y con mi hermana así que al final nos terminamos terminamos tomándonos la pasión para la chacota porque yo decía ¿sabéis qué? que lata porque en verdad que incómodo paella pero ya fue tampoco mira me llamaron ese día me llamaron de todos los medios Nico y quería dar declaraciones yo a todo el mundo le dije ¿sabéis qué? ya pasó no me interesa ponerle más benzina ya fue o sea me imagino que para ella ha sido también muy incómoda la situación porque sabemos cómo son las redes nunca te llamó pero nunca te mandó un mensaje sí pero una explicación muy poco muy poco creíble ¿no? pero al final quedó el rito y al final yo me lo tomé para la risa y al final ese día nos reímos a grito y como que también es como parte de mis aprendizajes así como sabéis que las malas ondas hay que tomárselas con humor y que tanta cuestión darle menos verabilidad de lo que tienen y en relación a lo que tú decías yo en general como yo no soy chef yo soy cocinera autodidacta y no me muevo mucho en el mundo los chefs conozco a varios que me ha tocado estar en eventos con mucho y en general con todos me llevo muy bien tengo muy buena onda los admiro profundamente los respeto pero no entiendo mucho la la dinámica de ellos del tema de los egos y todo porque no no me pertenezco a este mundo ¿cachai? o sea claro tu arte es otra cosa y coincide en un punto pero es otra visión del mundo de la cocina no es empresarial digámoslo en ese mismo espacio claro no si es que es que fue muy gracioso porque además era como oh pero también muy humano porque digámoslo todo el mundo ha dicho mira este weón lo vea esta y ahora todo lo hemos hecho pero había un dejo de envidia bueno y Paula tiene un tema con respecto a algunos encuentros que tiene con la prensa ha sucedido lo de los últimos días donde recomendó el tema del hambre tomar agua entonces debe haber sido complejo para ti gracias por abrirte a contarme cómo fue esa experiencia y nada sospeché también que había sido muy gracioso estamos junto a la gran conia churra conversando de todo y dentro de todo la gente ama tu libro tu cocina ama cómo vives y parece ser un sueño el cómo vives en un gran colache como expresa en redes sociales y es un deseo tuyo ahora ¿qué serie de tele estás viendo? porque algo debes estar viendo mira he estado viendo pocas cosas yo soy buena para la serie a mí todo el mundo me dice ¿en qué minuto veis serie? yo veo muchas series cuando me pongo a pintar yo pinto también y cuando me pongo a pintar puedo estar que se me pasan los capítulos así eternos y ahora estoy viendo vi hace poquitito esa serie que se llama Valeria una serie española muy buena vi también milagro en la celda 7 en julio milagro en la celda 7 que lloramos de principio mi hija de 12 la quería ver y yo le dije ya pero veamosla junta porque es una película para grande la vimos y lloramos pero amaré y ahora estoy viendo Billions que por ahí leí en twitter que alguien la recomendó y yo siempre la había mirado como a huevo un poco ahí en Netflix y es extraordinario es buena parece ¿de qué se trata? es extraordinario es extraordinaria ¿y de qué se trata? se trata de un mega millonario mega 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 pero millonario que se hace millonario después de la caída de las torres gemelas entonces es toda una historia media trucha pero él es como inversionista y tiene Axe Capital que es una mega empresa de inversiones pero el personaje de él es extraordinario y hay un fiscal que lo único que quiere es agarrarlo y destrozarlo entonces son estos dos personajes antagónicos y es muy buena es extraordinaria Billions entonces recomendada en Netflix y streaming querida Connie hemos llegado al fin de nuestro viaje muchas gracias por habernos a tu casa muchas gracias por contarnos cosas y poder disfrutar de este diálogo espero que muy pronto puedas volver a ver a tu pareja y tenemos una sección que es el final que es un formulario que no hago yo las preguntas las ha compuesto una máquina y me gustaría en vivo hacerte esas preguntas ¿puedo hacerlas para cerrar? débole ya vamos a jugar acá en la ruleta de televisión en casa estas son las preguntas finales dicen más o menos así a ver ¿con qué persona te gustaría pasar esta cuarentena sin nombrar a tu pareja? con mis papás perfecto muy buena respuesta vamos con otro ¿qué defecto tuyo va a cambiar sí o sí tras esta pandemia? soy súper impaciente y he estado trabajando en el tema de la paciencia de respirar profundo antes de explotar perfecto próxima pregunta ¿qué será lo primero que harás una vez terminada esta cuarentena? yo creo que ir al café de la esquina a tomarme un cortado que era parte de mi rutina que extraño mucho ojalá queden cafés después de todo esto en realidad uno se pone a pensar en la industria de la cocina y de los restaurantes de todo el mundo de todo ese mundo y te espanta vamos con otro ¿a qué colega mantendrías para siempre en cuarentena? ¿pero cómo me gusta en eso? pasapalabra no eres la única que la tocaba pero me gusta me gusta tu estilo sin conflictos es difícil no además que no tengo mala onda con ninguno en verdad te juro que no o sea que se quede en cuarentena el que lo esté disfrutando feliz por él pero no no tengo conflicto con nadie y para cerrar ¿qué habilidades no conocías y has descubierto de ti en esta cuarentena? no sé si he descubierto muchas cualidades nuevas estoy apenas con las que tenía así que pero mira el tema del lavado de la loza o sea no de la loza la loza me gusta lavarla de la ropa que es algo que siempre he detectado me he dado cuenta que ya no me carga tan que soy bastante colgando sábado con ella chura esta tarde con nosotros recuerden que Cocina Salve Infeliz está como siempre en todas las librerías y queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros en esta tarde cuídate Coni besito millones de gracias gracias a ti chao gracias a ti chao amigos nos despedimos por hoy en esta edición de Televisión en Casa muchas gracias por estar ahí pásenla bien y recuerden que en Televisión cuando se le pueden ver los mejores momentos de este programa tiene varios momentos notables para que puedan disfrutar cuídense mucho sean felices chao 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 Gracias por ver el video.